Marina de los Santos Álvarez, directora del Instituto Vallartense de Cultura, quien organizó la convocatoria para la intervención de las nuevas maxiletras de Bienvenida a Puerto Vallarta, ante la polémica desatada por la elección del proyecto de Pipo Brockman, por su efecto espejo, defendió y justificó el proceso. El arte me encanta, me llama mucho la atención la polémica que efectivamente ha causado, es así, el arte causa emociones, pero más allá de eso quiero aclarar varios puntos, el primero es que no es ningún espejo, no va a haber ningún tipo de cristal o de vidrio, ni mucho menos un espejo, es una pintura, efecto cromado, es una pintura cromada que tiene un efecto reflejante, eso sería lo primero que hay que aclarar. Evidentemente no causa ningún riesgo para los vehículos, ni mucho menos para ningún otro tipo de situaciones de esta polémica que causó el que pudiera deslumbrar. No, es un efecto solamente reflejante, es una pintura cromada, y decir que también esto fue un concurso que se abrió a toda la comunidad artística de Puerto Vallarta, tuvimos 18 propuestas, 15 de ellas cumplieron con los requisitos. Se deslindó de la selección, pues dijo, la hicieron de manera unánime tres jurados externos, con acreditado conocimiento. Indicó que declinaron fueran decoradas con la obra del famoso pintor vallartense Manuel Lepe, pese a que ya estaba palomeado por el alcalde Arturo Dávalos, porque no llegaron a un acuerdo económico con la hija del artista naif, Marcela Lepe. Marina de los Santos aseguró que no se elevarán los costos con el cromado de las letras, y que están buscando presupuestos con proveedores locales, y con el apoyo de mantenimiento de bienes del municipio que encabeza Eugenio González Márquez. En cuanto a la estructura, la estructura de las letras que son de metal y que son de fibra de vidrio, tienen más de 20 años de garantía a la intemperie, pero la garantía de esta pintura cromada la tenemos por escrito por mínimo cinco años. Reconoció que la imagen que se difundió por el propio gobierno municipal como la obra ganadora sí son claramente letras espejo, reflejando los vehículos, palmeras y construcciones de la avenida de ingreso. Yo creo que fue, a lo mejor el boceto no está bien planteado, yo creo que efectivamente no es exactamente como realmente se va a ver ese boceto. Y de acuerdo con la convocatoria, las maxiletras deberán estar listas el sábado 20 de febrero. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.